Esquerra Republicana ha presentado este viernes la enmienda para rebajar el delito de malversación negociada en las últimas semanas con el PSOE. Los republicanos catalanes pretenden reducir a la mitad las penas para la malversación de fondos públicos cuando no haya lucro personal. También proponen reducir aún más las condenas por desórdenes públicos, que es el delito que sustituye a la derogada sedición. Esquerra ha presentado este viernes una serie de enmiendas a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición entre las que propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel, con una pena de entre seis meses y tres años de prisión, a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal. El Partido Republicano ha argumentado que con esta reforma quiere evitar que se use el delito de malversación con finalidad política y arbitraria contra el independentismo. Ante este hecho, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachi López, ha asegurado que su formación estudiará las propuestas relativas al delito de malversación, pero ha dejado claro que el PSOE no aceptará ningún retroceso en la lucha contra la corrupción. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal. En la misma línea de estudio se encuentra Unidas Podemos, según su portavoz, Pablo Echenique. Hemos recibido la enmienda de Esquerra Republicana muy recientemente y lo que hemos hecho es poner a los equipos jurídicos a investigar si la nueva formulación que propone Esquerra Republicana provocaría algún beneficio para algún imputado o algún condenado por corrupción. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra asegura que estas negociaciones tienen el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Cuando hablamos de la derogación del delito de sedición y la derogación parcial del delito de malversación por exigencias de los socios quienes están afectados directamente por ambos delitos para aprobar unos presupuestos y para que Pedro Sánchez pueda ganar tiempo en la Moncloa. Y afirma que lo que está detrás de este asunto es la igualdad de los españoles ante la ley y el sometimiento de los poderes públicos ante la misma.